Todos están yendo fuera de zona Están yendo a zona, mejor dicho Mejor no nos revivamos ¡Oro! ¿Y cuál de todos te ven? Un gran sueño Mejor, ahorita andejo a Castiano también Pues ya te mandaron a dormir Pues no queres que me muera también Después el ché les va a poner a decir ¡No me ayudaste! La verdad es que sí No, que también Anthony No hay que irte con la bruda ¡Ahí huele la zona! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Esperame, esperame, Esperame, Serly! ¡Esperame, Serly! ¡Esperame Serly! Vámonos, vámonos Tengo una pistola, me dieron una pistola dorada ahora Si, dorada y saliendo de ahí La revivida Un Neymar, no es posible por lo jodido Una velada ahí, vámonos Ya tío, ya es más tarde Tío vamos a venir, quiero decirle Ah, ¿qué pasó ahí mi agente? Si Ajá Mira veo un Un chucho ¿Ya estoy arriba? Por ahí mi agente No tengo ni cuenta, se da a ser gente o no Men, guerras Voy, voy, voy Un chucho Un chucho Un chucho Un bombastic Un bombastic Un Un chucho ¿Pues qué haces allá, marica? Uy, tona, no crees Aquí es el que te dije, aquí es el que te dije Un chucho ¿Es uno solo? Eh, no, son dos Muerto Oh, uno tiene vida, mejor dicho, dale Muerto Muerto Si, lo mataste Si, lo mataste Puchica, yo ya me quedé sin pila Un chucho Ya, soy un gran marido ¿Y cuántos aviones lo dejaste, tío? Le di headshot muerto Bueno, dale No, conseguí bajar ¿Dónde está Charlie? Ahí vengo Un chucho Y con el palanca y headshot le di al mongo Ahhhh Ah, es un, es un supusil Este Con eso me quería matar un rata Están viendo todos ahorita Bailen, bailen, bailen A mí todos me están viendo Aquí hay un botiquín Allá arriba Vámonos Si alguien tiene a Si alguien tiene balas de Alguien tiene balas de Ducha cohetes me dicen ¿De qué? Yo tengo cuatro Ducha cohetes Dame, dame, dame Yo tengo dos Yo tengo dos Te las doy en zona Dame, dame, dame Gente No mames, wey No, guacame Me aventaste para atrás a la verga Me mató un extra player Me mató un extra player Dichera Ahí están arriba, 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 arriba ¿Qué jodas? 28, 28 Más de aquí Que no, tenemos que irnos Está tirando de la jornada Yo, yo se la gante Uno está muerto, no tiene vida Ah, me tomo ese hijo a su pinche madre Este muerto, uno muerto de mi escudo Muerta Muerta Buena, buena, aquí está de abajo, me revive Yo tengo botiquina Yo tengo botiquina No puedo salir Oh, vos no te habías dado cuenta Que estás aquí conmigo Espérate, que me voy a morir, que me voy a morir No, te estoy diciendo que ahí está ese Pinche No, no, es que Jorge estaba enfrente Y no me dejaba, porque me daba la opción Tengo otra poli, mira Yo traí un chingo de balas Yo traí un chingo de balas No, mis cosas No te podemos llegar a alcanzar Ah, güey, me revivió Que asco, tenía el poder Y no me podía curar Porque me daba la opción Como Jorge estaba enfrente de mí Me daba la opción De curarlo a él Espérate que yo me estoy curando Yo me estoy curando Vayan para ustedes ya Yo ya estoy interesándome Alguien me lleva la cosa de Venom Que se la lleven Yo ya llevo la de carne Doscientos ¿A qué anda? Pues en el agua va No voy a dar y deje mi fama ¿De qué color era la fama? Mirada Ay, ay Intenten revivirme en alberca Si pueden, no creo ¿Quién le lleva el poder? Es que no podemos Mira la zona ahí Yo ahora no se puede llevar ¿Dónde está? Yo se lo voy a llevar Yo se lo voy a llevar ¿Dónde está? En esa construcción, David Ahí lo dejé Para que no se lo llevara el agua ¿Dónde? 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 Ahí lo marqué Voy a preguntar ¿Este? 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 ¿El poder o cuál? ¿El poder? ¿El de la araña? Si Ok, ok, ok Aquí lo traigo ya Un santarín Sí, a lo puto Llevaba una Ahí agarra mis cosas Es que llevaba muchas cosas buenas Sí, es que se saca algo ¿Por qué Jorge estaba enfrente Y no podía? No podía agarrar el botiquín Cuídense, cúbrese y todo Yo iré a revivir a Anthony Ahí voy, ahí voy Yo lo voy a revivir acá Llevo Nada más me queda un botiquín Mira el chile Viendo los personajes Debajo de la falda Y no mira ¿Qué hay ese mongo? ¿Qué no? George George De madre, George Yo ¿Quién está ahí curando? Yo estoy reviviendo No Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, perdí mi Sí Sí Yo voy a por tu fama Yo voy a por tu fama Yo perdí mi brillo Oh Ah, eso no importa Ay, no traigo material O sea, le importa más el... O sea, te importa también el brillo Anthony, ¿dónde está Sten? Hasta aquí ando Ando looteando ¡Ah! ¡Anda esa cohetas en el agua! Anthony Ah, es que no lo dejes ahí Traelelo por acá Porque ando looteando No tengo nada A ver, una, una, otra más Yo podría ir a por tus cosas A mi camino Pero... Me disparan atrás Ya, está más oído Ya, ya no ¡Marca, marca, marca! Aquí hay uno, aquí hay uno ¡Dále el poder y traelo para acá! ¡Vámonos! Y no lo agarra Mate uno, mate uno, mate uno aquí Mate uno, aquí ¡No lo puedo! ¡Ya te gusto! ¿Eh? ¿Qué hay en tu minasoma? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Yo lo agarro, yo lo agarro Ok Nadie tiene escudos, minis, algo Tende, 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 tende ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale ahí, yo Alguien, llévese el escáner, el escáner Yo no puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo llevo los botesquines Ahí viene alguien, ahí viene alguien acá Dío, ¿te querés llevar los botesquines? Sí Este tenía escopetas y tenía Acá hay botesquines quietos, me querés llevar Ah, no, bueno, yo no quiero que te da Ah, cabalitos tienen eso Vienen por acá, vienen por acá Me están disparando de atrás, me están disparando de atrás Aquí vienen todos De acá arriba, acá arriba, acá arriba Vienen de atrás, vienen de atrás De acá arriba, acá arriba, ahí a lo marqué Atrás nuestro Nos deberíamos, hey, nos deberíamos de mover de aquí porque estamos en el puro medio de dos, eh Sí, aquí tengo uno, aquí tengo uno De acá arriba, yo no estoy tirando Ey, juntemos todos, aquí están todos juntos Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Atom, tiene gente, vamos con él Estoy viendo, estoy viendo Es que no tengo curas Aquí traigo botiquín, aquí traigo botiquín Le traigo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí viene gente volando, viene gente volando Minis, minis Aquí traigo minis ¿Dónde estás? Ábrele, ábrele, güey, güey, para adentro Cierrele No, tío, no pongas una ventana Tíralo para acá, tíralo para acá Aquí está Aquí está Todos los agarrochar, güey Es que no tengo materiales Váyanse, Diego, no tengo materiales Ah, eso no tiene materiales Anthony no tiene materiales Métete, Anthony, métete Tengo materiales ni nada Ña, ahí tiene minis Yo no los agarre Ah, tío, 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 por allá Anthony, Anthony,lesh... Ahí tiene mini también necesito balas de escopeta que yo tengo La, yo te vamos a ver Tengo balas de escopeta, tiempo la descopeta Vamos, que estás a ver en la Guida, agarras right, ahí tienes minis Aquí traigo un mini o algo Te necesito unructor mini o algo Gracias, gracias. Nos quedan dos equipos. Ahí arriba. Es uno. Aquí tengo uno, yo por aquí. Aquí también tengo otro yo. Qué asco me tiró. Aquí tengo uno, aquí tengo uno. Aquí tengo uno, aquí tengo uno. Tengo uno acá, me están dando entre dos. Se fue, se fue, se fue. No lo jale. A mí están disparando entre dos. ¿Dónde estás? Me matan, me matan. No, ¿por qué? Pinche la bonzana me jugó. Ah, me quité toda la vida, güey. No tengo vida, pinche zona. Miren la mía igual. Ni yo también, güey. Me quitaron toda la vida. Ponte el escudo, yo no. Hey, queda uno, eh, queda uno. Queda uno nada más, concentrense. Queda uno nada más, queda uno. ¿Dónde, dónde, dónde? Marquen, marquen, marquen. Me quitaron. Aquí está, aquí está. Ahí va para arriba, ahí va para arriba, ahí va para arriba, ahí va para arriba. Ahí va para arriba. Queda agarrarlo, Chely, que está agarrarlo. Ahí está, le quité el 32, le quité el 32, crack, 32 crack. Va para arriba, va para arriba. Pueden tirar otra madre para leer, pueden tirar otra madre para leer. Está curando, está curando. ¿Dónde está el güey que no lo veo? Tiren un escáner. El escáner, el escáner. Acá está arriba, acá está arriba, acá está arriba. Ayuda, me mata. Acá está arriba, acá está arriba, acá está arriba. Se va a tirar o no se va a tirar. Lo mate a la verga. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Báilele, báilele al puto. Sí, güey. La verga se pone ahí un perro, güey.